Lejalo soltivo y lunes 5 de julio. Bejale lunes se casa buzabal ucapelile vacunar yorele coronaviruso. Tiamako yantio 50-59 habo tukajilo abala akil tzitzantun panabaseye tekitinum. Halacho muna teko, su cacap yetel yaxgaba. Bejant, pejalei kahuzabal ucapelile vacunar yorele coronaviruso. Tiamako yantio 40-49 habo tukajilo abala tinum. Halacho muna teko yetel yaxgaba. Ujalachilu mil yugatane tan umul meyajietelu molayilo Secretaría del Bienestar yetel Fuerzas Armadas. Jebistoguiaralo, jarujelje kapta kuchilu meyajebashgutsatantale bishubinuchupul hospitalo yetel jaitul mako kuyoksa sansamali. Taktiriki imegayan 344 juntulul makpaktio lekohanilo tiano de hospitalte aljalachilobe. 41,453 mako soku tohtal yolo matuchik batio mishbalmishutupatelo pakiko lekohanilo. Lebukamako va 85% titullak le masos okupak atiole kohanilo leciobe 48,783 juntulul. Belechik pola 267 juntulul makpakti coronavirus. 235 yutukajilu 7 temozon 5 valladolid oštule tikul kaktule tekash hujuntule akil chapap chemašt saan hoktun hunukma kanasink antundil muna oškutskab sinanche tiskokop tisi min jaitul uman. Juntule tan retruzutal. Ichile 48,783 juntulul maks okupak atiole kohanilo yan 421 juntulule tan retruzutalo. Čemuitu kajilhoi soku chikpahal 30,336 juntulul makpakti coronavirus. Leti obetianu 8,489 tu shamanil 7,761 tu lakil 2,841 tu chumukil 4,231 tu nojolil 7,014 tu chikil. Ichile solsie velak sajko helbe velakim 16 mako 9 shiboete 7 kolelo ukinilo obetian ichil 30 tak 91 jabove. Iax ancha stala miltio ietel kohanil iolat nakanilu presiono diabetes. Hats polo kil uveb auga inmunosupresion ietel kardiopatia. Trece juntulul kajetika hakbal hoi. Katul valladolid ietet juntule tikul. Soku chukiz 4,602 mak kimikio lale coronaviruso. Ichilbaka kohanilano 2,384 juntulule jets elianilo. Matubukteole kohanilu kalano tursak altalo mantatstumeno sakiahilo umolailtok olal. Ixilbaka kohanilu 344 juntulule kohanilu tiantun kalanojumpuli ti hospitalti aljalachilo. Ula kohate tupatico basko nislechak albetan tiobo. Ukinil tulak lemakos okupaga tiole kohanilu tianginxilupelwinal tak 107 jabove. Uy esagilo le semáforo tiile pizkina. Uchigipisiko bechakán cañanil. Nipolal. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes 3 de la tarde.